Estefanía, ¿y tú alguna vez le escribiste? ¿Y tú alguna vez le escribiste una carta al niño Jesús? Claro que sí, si lo haces con mucha ilusión, todos tus sueños serán realidad. ¿Quiere decir que tú le pediste que te trajera la corona del Miss Universo? Así es, eso fue uno de mis regalos. Yo le pedí que me trajera la corona del Miss Venezuela y luego la del Miss Universo para poder compartir esta alegría con todo nuestro país. ¿Y le pediste muchas cosas? Hay muchos regalos que recibimos a lo largo de nuestras vidas que nos llenan de emoción y de felicidad. Pero a que no adivinan cuál es el mejor regalo. ¿Cuál? Venga. El mejor regalo de todo el año es la Navidad. Todos están alegres porque ha llegado la Navidad. Quisiera regalarte una cajita en felicidad, una cajita con mi amistad. Vente conmigo a celebrar. Porque el mejor regalo de todo el año es la Navidad. Porque el mejor regalo de todo el año es la Navidad. Vente con esperanza, de mucha unión y prosperidad. Vente con esperanza, de mucha unión y prosperidad. Vente con un abrazo con alegría y sinceridad. Vente con esperanza, de mucha unión y prosperidad. Vente con elevar. Porque el mejor regalo de todo el año es la Navidad. Vente con esperanza, de mucha unión y prosperidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en nombre de la gran familia Benevisión les deseamos unas felices fiestas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!